Breves informativas en Radio República. Desde ese momento está amenazando con agredirla físicamente. Además, los guardias de penal le han prohibido a Yamilé que le lleve alimentos a su hermana durante las visitas familiares, ya que esta era la única comida que la presa política ingería. Los oficiales han hecho esto con el propósito de que Sonia Garro se vea forzada de visitar el comedor de la prisión en donde la reclusa común había amenazado con golpearla. Por dicha razón, Yamilé Garro califica esto como un acoso contra Sonia y que es solamente una maniobra de la seguridad del Estado debido a que ella es activista de los derechos humanos. Sin embargo, la dama de Blanco encarcelada sigue firme en su lucha. Desde la ciudad de Santiago Espíritu, provincia de Villa Clara, el activista del Comité Pro Derechos Humanos de Cuba, segundo Rey Cabrera González, informa a Radio República que alrededor de 15 personas con problemas mentales han sido arrestados en esa ciudad y condenados a uno a dos años de prisión. Los arrestados dormían en las calles de Santiago Espíritu y padecían de esquizofrenia y otras enfermedades mentales. Según el activista, la población de Santiago Espíritu ya está calificando este hecho como absurdo y están mostrando públicamente su descontento con las autoridades locales y el régimen cubano. A pesar de numerosos días de amenazas por parte de la seguridad del Estado, las damas de Blanco Caridad Burunate Gómez y Alejandrina García de la Riva lograron burlar cercos policiales alrededor de la iglesia San José en la ciudad de Colón, Matanzas, este domingo 30 de septiembre y lograron asistir a la misa. En el caso de Burunate Gómez, agentes de la seguridad del Estado la citaron el día 24 de septiembre. La interrogaron y la amenazaron de que no podía marchar más a la iglesia de esa ciudad. Desde entonces, su teléfono móvil ha sido bloqueado y su vivienda ha estado bajo una estrecha vigilancia. Sin embargo, la activista de Derechos Humanos ha continuado a salir a la calle y abogar por la libertad de todos los presos políticos cubanos. Este 30 de septiembre no fue la primera vez que logra llegar a misa a pesar de los operativos. Burunate Gómez cuenta que varios feligreses de la iglesia se solidarizaron con ella y mostraron su descontento con la vigilancia notable. Hasta aquí fueron las noticias de Radio República. Fue para ustedes Raúl García.